Quiero inspirar tu cuello despacito, tenga que te diga cosas al oído. Y me llegó porque todo el mundo me lo envió por Whatsapp, por email o por todo así. ¿Viste esto? Y empecé a verlo y me encantó. Y me encantó porque aunque uno no entendía exactamente lo que estaban diciendo palabra por palabra, uno lo entendía, ¿no? Y uno entiende que son esas canciones que uno escucha y escucha, y me dice, ay, otra vez, pero uno termina cantándolo. Y obviamente el sentido del humor de los tres italianos, que son súper buena onda, me encantó, me pareció súper espontáneo. Pero tú lo superaste en sentido del humor. ¿Cómo surge esta segunda parte donde tú participas? Yo estaba en Italia haciendo un concierto en Verona, y a través de la disquera llegó la petición de los tres chicos para hacer la segunda parte. Y yo, que me disfruté tanto la primera parte, dije, pues, por supuesto, ¿qué hay que hacer? Vamos. Y ahí lo grabamos, en las calles de Verona. No, 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 no. No, 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 no.